I never, I never, I never get in anymore, gotta get away from this stone floor floor, crazy Hola a todos chicos, chicas, que tal, bienvenidos a este nuevo unboxing del canal Un día tan especial como hoy, 25 de octubre de 2024 Hoy es el día en el que se ha puesto a la venta la nueva reedición del catálogo de Queen en versión expandida Este Queen One, originalmente llamado Queen, el primer disco debut del grupo, del año 73 Que ahora ha sido renombrado como Queen One, porque según Brian y Roger siempre lo conocieron así Siempre es como lo han llamado y es una forma de diferenciarlo con el original Porque en este caso lo que han hecho, como bien sabéis, es remezclarlo, retrabajarlo para esta nueva edición expandida de 2024 Me parece bien, al fin de cuentas, pues bueno, siempre lo he llamado Queen One y ahora ya tengo más razón para llamarlo así Porque alguno en su día me dice, bueno, se llama Queen One, se llama Queen... Ya, pero bueno, pues normalmente todos nos hemos referido a este disco como Queen One de toda la vida Pero bueno, son cosas sin más Pero bueno, el caso es que hoy ha llegado el día, yo como siempre me he acercado al corte inglés a primera hora Y enseguida he localizado una copia de la caja que estaba en la mesa del muchacho que estaba por ahí Todavía no había colocado los discos y se lo he dicho, digo, oye, vengo a por eso que tienes ahí Digo, dice, vale, es que no me ha dado tiempo todavía a colocarlo No te preocupes, digo, ya, no te va a hacer falta ni colocarlo, digo, me lo llevo Había una copia de la caja, que ahora vamos a ver Y solo tenía una copia del CD1 O sea, no había deluxo, por lo menos en lo que tenía ahí, el muchacho solo tenía eso No sé si más tarde tendrá más, me iré pasando, a ver si encuentro la versión deluxe La deluxe me gustaría tenerla para seguir la colección de los CDs Pero parece ser que la versión esta deluxe no es libro, ¿no? Como fuera de Miracle, ¿no? Que a mí me mola mucho el formato ese, además era una tapa dura Que quieras o no, pues tarda más en esportillarse Y parece que el diseño era parecido ante el Queen Rock Montreal, ¿no? Que eran plan Digipack, ¿no? O los normales de toda la vida Entonces eso a mí me molesta un pelín, pero bueno Ya lo veremos, y el pedido de Queen Online parece ser que llega hoy Me ponía que DHL me lo iba a entregar a lo largo de hoy Imagino que ya será por la tarde, ya última hora Nada, pues mañana en el directo que tenemos lo enseñaré Haré otro vídeo para aquellos que no queréis ver los directos Y ya está, vamos a lo que vamos Vamos a ver el cajusco, por fin, de este Queen 1 Aquí lo tengo El artefacto que pesa lo suyo Con ese logotipo También han vuelto a hacerlo de Miracle De poner también en el lomo el nombre En aquella ocasión en The Miracle ya sabéis que ponía Edición expandida o algo así En este caso solo es Queen 1 y se acabó Bueno, más o menos están respetando Los diseños de las cajas, ¿no? Con un simple color de fondo Y el título en cuestión con el tipo de letra de ese disco Y se acabó Me parece bien, la verdad es que es un diseño elegante Bonito Y si todas las cajas van a tener este diseño Pues perfecto Además recuerda un poco la textura Al Frame Mercury Solo Collection El añorado Frame Mercury Solo Collection Es así un poco como de aterciopelo Sin llegar a serlo Pero un tacto así un poco que no se quedan las marcas de los dedos Al ponerlo, lo cual también se agradece, por supuesto Así que nada, vamos a ir viéndolo En este caso, pues bueno No hay nada por aquí Tenemos esto que venía en la parte trasera Como siempre El obligado panfleto con todo el contenido de la caja Que ya lo sabréis de sobra, entiendo La pegatina en este caso También explicándolo todo Y también venía con una de Parental Advisory Splicit Content Sobre todo, bueno, yo después de escuchar el disco de demos Lo puedo entender, porque no paran de decir tacos Durante todo el fe de demos, ¿no? No se nota que eran jóvenes Y que, bueno, pues la típica jerga que tenemos los jóvenes Cuando todavía nos queda mucha vida que recorrer, ¿no? Lo primero que sale Es el vinilo Por cierto, la portada ha sido recreada por Brian May La ha hecho él La calidad es un poco regulera Tengo que decirlo O sea, la figura de Freddy Se ve, aquí no se nota apenas Pero es verdad que se ve un poco Distorsionada No me desagrada la portada La verdad Está bastante chula Lo que más me ha agradado Es la reconstrucción de la contraportada La contraportada siempre se vio de puta pena Yo la primera vez que lo vi fue en el CD Del año 93 Y claro, no sé si recordad Que el CD del año 93 Llevaba como esparceado El collage En las páginas del libreto Y claro, pues Vale, se veía en grande Pero no se intuía muy bien De qué se trataba Ya cuando finalmente tuve el vinilo Creo que lo primero que tuve fue el mini vinilo Del año 2004 De los CDs japoneses Y ya vi cómo era Toda la imagen al completo Dije, pues está muy chula Aquí la han reconstruido completamente Es decir, han cogido las fotos originales Y lo han empastado de nuevo Siendo meticulosamente Fieles a la original Lo cual es súper chulo Y está súper interesante En fin, bueno Este tipo de cosas se agradecen Que por lo menos haya tenido algo de curro El vinilo que lleva la caja En este caso es negro Un vinilo típico de 180 gramos Nada nuevo Bajo el sol Pero bueno Aquí tenemos la mezcla nueva Que ya hablaremos mañana en el directo Un poquillo Y en el Queen Review correspondiente Que haré de aquí a unas semanas Bueno Simplemente las letras de las canciones Incluyendo Matt De Swine Que como sabéis Ha sido incluida Finalmente en su emplazamiento original Donde iba a ir En un principio Quiero intentar no opinar de todo Vale, ya llega la mañana Mañana quiero debatirlo con vosotros Porque creo que va a ser lo chulo Entonces no quiero adelantar nada Yo simplemente voy a mostraros el contenido Y ya está Aquí tenemos una especie de carpetilla Donde se guardan todos los CDs Que se incluyen Que como bien sabéis son 6 Estos que veis aquí En este caso En vez de ir Dentro del libro Como iban En la caja de Miracle Y que iban solo lo que era el CD Salvo el DVD y el Blu-ray Que sí que venían con una carpetilla Aquí todos Vienen con una carpetilla Y aquí en el propio Cartón Te viene una explicación De cada disco Lo que es Vale Ahí te va explicando Cada disco Lo que contiene O lo que es Vale Que ya os digo Que más o menos Todos estáis al tanto Y no creo que haga falta Volver a explicar Cada CD Lo que lleva Pero bueno Yo voy a mostraros El diseño de cada cual Para que veáis Que bueno Se ha currado un poquillo El tema este Por ejemplo El Queen 1 Pues bueno Es la portada tal cual Lógicamente Y detrás Su tracklist En el caso De los directos Pues también Tenemos la imagen Original De donde sale la portada Y por la parte trasera Su tracklist Correspondiente Las sesiones O sea Las demos Vienen con un color verde Y detrás Su tracklist Que por cierto Los CDs No los estoy enseñando Muy mal Pero más o menos Pues bueno Respetan lo que es El diseño De lo que es La caja Se ve el foco El foco este De la portada Y ya está Después tenemos Los packing tracks Que es la portada Pero en color azul Y detrás Todo el listado Delante A demos Si que viene Una foto Muy conocida De la época Y detrás Los cinco Paupérrimos temas Que se incluyen En el CD Un CD Que puedes meter 80 o 90 minutos Pues metes Cinco temas Quedando cosas Bueno No quiero opinar No quiero opinar Me estáis tirando De la lengua Y El de la BBC Aquí poniendo A BBC Recording O a BBC Recording Y detrás El tracklist Que por cierto No de forma deliberada Imagino Este disco Recuerda A la portada Americana Original del vinilo Que era así De este tipo Es curioso Después en una especie De pequeño sobrecito Se guardan cuatro fotos No sé si elegidas Por los propios componentes Del grupo A muy alta calidad Se ven muy bien Son en plan cartón Vale Y tenemos esta de Freddy Chulísima Esta de Brian También chulísima Esta de Roger Que yo cada vez Que vea esta foto No voy a poder Olvidarme De los ojos Vizcos Que aparecen En el videoclip De The Night Comes Down Lo siento Pero ya eso va a ser Vamos Lo voy a llevar siempre Cada vez que vea Esa foto Y la de nuestro querido John En esta pose ¿No? Tocando el bajo Bueno Después lo que se incluye Antes del libro Que es digamos El contenido final Es un póster Lo cual ha sido En este caso Un acierto Pienso yo Porque se representa La contraportada En tamaño original De tal forma Que podemos ver Las micro fotos O micro diseños A mejor calidad Y a alta Bueno Y la vemos más grande ¿No? Que eso es No sé Pienso que es un En este caso Ha sido un acierto Yo no soy muy amigo De los postres Y de las fotos Y historias Pero creo que en este caso Han acertado Y para finalizar Tenemos El libro ¿Vale? Voy a cambiar la cámara Y vamos a ver Como Dios manda el libro Para que veáis De que Tenemos ¿No? En este libro Que en este caso Pues bueno Vuelve a haber una pequeña decepción Pero bueno Ahora lo vemos Vamos a cambiar la cámara Bueno pues este es el libro Vamos a echarle un vistazo Para que veáis El contenido del mismo A ver Así lo podemos ver Perfecto Bueno pues un libro Con muchísimas páginas Pero Sin texto Apenas Solo tenemos Algunos pequeños Extratos De alguna entrevista A los componentes Algún tipo de Explicación De la foto En cuestión Que aparece en la página Estos son Varios sketches De Freddy Del logotipo Del grupo Tan conocido Y ya os digo De momento Nada más que esto Tenemos alguna Imagen De alguna letra De alguna canción En este caso Esta es de My Fairy King Con alguna Explicación de cada Imagen Carteles de la época Fotografías De los conciertos En el Imperial College Que aquí vienen Representados en dos canciones Como bien sabéis Con uno de los bajistas En este caso Es Mike Gross Y alguna foto inédita Como podemos ver Esta es muy chula Muy curiosa Porque ahí ves al grupo Que iba a cambiar La historia de la música Pues ahí En sus primerísimos Días ¿No? Por no decir años Que también Entonces es súper curioso La verdad Esta foto es conocida Por supuesto Y como veis Pues el libro Básicamente De nuevo Está basado en fotos Carteles Y tal Pero el texto Brilla por su ausencia Me refiero a texto Contundente Explicando el contenido Sonoro ¿No? Del mismo ¿No? Como en su día Fue La añorada Caja de Freddie Mercury Solo Pues aquí De nuevo No tenemos Mucha información Simplemente fotos De la época Muchas de ellas Inéditas Pero vamos No No representan bien Habiendo tanto Espacio libre Pues algún texto Adicional Adicional De ese texto Que supuestamente Encima John Anthony Llegó a confirmar Que se estaba haciendo Pero es que parece ser Que lo han cancelado O sea que lo Lo borraron a última instancia Por alguna razón O sea Esta página entera A una línea Encima de una canción Del Doing Array Pues no me jodas Si no podría haber aquí Un pedazo de texto Explicando la época Y la historia De la época Pero no Han decidido de nuevo Pues hacer un libro En base a fotos Y sketches Pues letras Por lo menos La de Miracle Llevaba algo de texto Que yo ya me quejé En su día Esta foto está súper chula De que De que apenas Llevaba texto Pero llevaba algo Es que en esta Directamente Que ni lleva O sea ya lo siguiente Va a ser Ni siquiera poner De cada foto De donde va O sea simplemente La foto ya Toma por culo Yo creo que eso Es un fallo La verdad Con respecto a esto Porque bueno Siempre se Vamos yo creo que Se agradece Tener alguna información Hoy por cierto Se estrena un videoclip Rehecho De los masters originales Que aquí lo estamos viendo De las De estas De estos videos promocionales Que hicieron De Key You Ser Alive Y Liar Se estrena el de Key You Ser Alive Entiendo que la semana Que viene O a lo largo de esta semana Se estrenará el de Liar Espero que el de Liar También te lo haga Aquí hay más tomas ¿Vale? De esos videoclips El artwork original En el que se estuvo Trabajando de la portada El lanzamiento original Ya del disco Las 16 pistas originales De los trailers Estudios del disco Donde se habrán usado Para remezclar el álbum Este promocional Podría haberlo incluido Que este lo conozco Creo que venía En el libro de Queen Este de 40 años Creo que lo recordar Pero hubiese molado Que lo hubiesen incluido Este es el tour Con Moddehupel Que por cierto Aparecen como pequeños Anotaciones De Roger y Brian De un diario Que ellos tenían Roger sobre todo Brian hace aquí Un Una especie también De diario Hablando de cada uno De los conciertos Que estaban haciendo Con Moddehupel Pero No tenerlo representado En texto Aquí arriba Pues es un fallo Porque es que La letra de Brian May Es totalmente de doctor Como se nota Que iba a ser doctor Aunque fuera de Astronomía Porque ya iba con la letra Y aparentando maneras Y aquí ya la gira En la que ellos Fueron cabezas de cartel Esto ya sería Casi que más etapa De Queen 2 De hecho Estas fotos son Del concierto de marzo De Rainbow Ya habiendo Sido lanzado Queen 2 Y bueno Y estas fotillos Que son muy interesantes Esta es muy conocida Está muy chula Que son de ensayos Yo pensaba que era De un concierto Pero no Ahí pone que es De un ensayo En Fulham El 8 de julio Entiendo que del año 73 Y aquí algunas fotos Del primer Queen Fan Club Total nada Del año 73 Muy curioso El lanzamiento Que he dicho antes Del vinilo original En América Por Electra Layer Que fue lanzado Como segundo single Ese edit Ha sido totalmente omitido Se ve que no tenían Espacio en el CD de la atlea Ven Me callo Me callo Luego hablamos Y ya pues al final Dices tú Pues aquí vendrá Algo de texto Pues no Te ponen Todas las letras De las canciones Una vez más Aunque aparece en el vinilo Y al final Créditos que te parió El tracklist Que ya aparece también En el folleto promocional De la parte trasera Y se acabó Y la foto esta Que siempre será recordada Porque aparece en MediHeb En fin Volvemos a la otra cámara Y vamos terminando Hoy El unboxing Pues este Ha sido el nuevo cajusco De Queen Bueno pues espero que todos Los que queráis Haceros con ella Ya la tengáis en vuestras manos Yo tengo suerte Últimamente La verdad que el corte inglés El día del lanzamiento Suele tener Por lo menos una copia Del cajusco Y me lo llevo siempre Como pasó con The Miracle También Bueno con The Miracle Lo tuve unas semanas antes Es verdad Gracias a esta página De Outlet Pero bueno La de Another World Creo recordar Que también la conseguí El mismo día Lo de Windrock Montreal Este año El mismo día que salió Estaba Y en este caso Pues bueno Tener una copia de la caja Ya ha sido como Para mí No me puedo esperar a Amazon Tengo que tenerlo ya Sobre todo pues Para tener este vídeo Que ya podéis ver hoy mismo Cómo es el libro Cómo es el contenido Y demás Ya os digo Eso está una perlilla De lo que opino en general Pero quiero guardarlo Para el directo de mañana Y para el vídeo definitivo De Queen Review Una vez pasen unas semanas Que creo que es lo lógico Una vez ya hayamos Consumido Todo Un tiempecillo Pues ya poder Debatir un poco De cuál es Digamos El epílogo De este lanzamiento De momento Todo lo que puedo decir De la caja Lo que es el diseño Lo que hemos visto Me gusta La verdad es que el tacto Es muy chulo Siguen respetando un poco El diseño de las anteriores cajas Cosa que me mola El vinilo Guay También es verdad Que no es típico Que la gente suele meter El vinilo Dentro de las cajas De los CDs Los biters No lo hacen así Por ejemplo Entonces suelen valer Menos las cajas Eso encarece el precio Ya cada cual Debería tener Su propia decisión De si quiere el vinilo O no Para que estuviese fuera Y faltan cosas Pero no quiero Meterme en eso Eso ya para En otra ocasión Mañana Os veo a todos A las 10 de la noche Si no pasa nada Ahí en el directo En el canal Donde debatiremos En general Ya de todo Un poquillo Esas primeras impresiones Haré más unboxing Según vaya recibiendo cosas El pedido de Queen Online Como digo Posiblemente lo reciba hoy Entonces Este fin de posiblemente Haga el vídeo Con ese material exclusivo De Queen Online Y ya pues En unas semanas Haremos el Queen Review Para ya terminar Digamos el ciclo de vida De este cajusco Que en general Pues bueno Se agradece De que se siga haciendo esto Porque esto es lo que Realmente queremos Señores No sé si os No os habéis dado cuenta O no Que los fans de Will Lo que van buscando Es este contenido Y entonces Pues mientras que se haga Aquí estaremos Super felices Y contentos Que disfrutéis el día Que disfrutéis Este día que no lo merecemos Este día de Queen One Y nos vemos Mañana a las 10 En el directo del canal Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!